Te llamé de casualidad Por si acaso quieras hablar Tengo tiempo y la verdad Qué coincidencia que se me marcó el celular Cuéntame cómo vas Sé que siempre digo de mal Tengo tiempo para llamar Y es que estoy sola Y es tarde Sé que te pensé más de la cuenta No he dormido, nada que me queda Tengo tanto tiempo para ti Y es martes Yo sigo en la cama, tú que cuentas Te he llamado tanto, qué tragedia Tengo tanto tiempo para ti Tengo tanto tiempo para ti Perdón si te llamé otra vez Pasa que me ganaron las ganas de volverte a ver Y me he quedado sola esta vez Los minutos parecen horas Cuando ya no sé qué más hacer Dime que también me piensas Que yo ando en tu cabeza Dímelo, yo hago todo, todo lo que quieras Y de igual, si tienes otro plan Mejor te espero en mi ventana Para ver si pasas y hacemos una fiesta Y es tarde Sé que te pensé más de la cuenta No he dormido, nada que me queda Tengo tanto tiempo para ti Y es martes Yo sigo en la cama, tú que cuentas Te he llamado tanto, qué tragedia Tengo tanto tiempo para ti Tengo tanto tiempo para ti Tengo tanto tiempo para ti